Música 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 Normal que caco en el beat te perseguía Alcanza a Rousey te chocás con las espinas Ey, hay vos quien te conoce bro Ya vos ni te invité a esta organización Que pasa que este tipo Ya no entiende y lo desgose Dice que no me conoce y en la compi me son boxers Que onda Están mintiendo en serio hermano que rap yo siempre lo estoy sintiendo Si hablamos de signos ustedes son de Pisces Son mas feo los dos, los dos me queman el iris Porque si sabes que soy froid control su psiquis Le pico con comba y explotas con bomba del Isis Por favor yo rapeo para ustedes Te quemo el iris, mi rap tiene los superpoderes Ey, date cuenta que vos vas lento Te digo beatboxer porque para rapear no tenes talento Pasa que este tipo no entiende la sintonía Si no fuera por Skype y el letré meneo Y yo no tendría melodía Yo si si, acá te la vengo a cotar Porque soy un animal Acá me voy a desatar Porque sabes que vengo Y te la voy a cotar Desde cuando cuqui de elecciones de nerd aprendió a rapear Ey hermano yo acá vengo y rapeo para los pibes Si no fuera por mi No habia grupo, no habia público que las grite La concha de tu hermana Acá vengo solamente rimo para todos los panas Lo que pasa es que este no lo rellena Habla del iris No sabe que mierda Yo te cago el tris de mi nena Para que entiendas de la mierda Hablo de Mortal Kombat Tienes que te rompe la jeta El hijo de mi puta te da cuenta Y después no te respeta Yo si sabes Papá soy el cabrón Vos hablas de Mortal Kombat Te encontras con el armagedón Porque sabes que acá Sabes que vengo y te destrozo No podes conmigo Porque tu nivel se lo dejó Ey, ey, ey No teniste cuenta que acá viene Chepi dispara canapé Que rapea solamente Demuestra que entra en la plaza Simplemente este pib acá destaca Hablan de Mortal Kombat Pasan a jugar a su casa Es lo que pasa hermano Es que yo soy feroz Hablan de Mortal Kombat Vos salís para Carrerita Porque los combos lo hago con vos Para que no entiendas Pero son mis improvisaciones Ello que yo te parto Te muestro el nivel y su magión Si sabes que vengo Y eso está preparado Para mostrarte que vengo Y te gano En los pareados Lo hace como cuando eras chico Y era preparado Porque los combos Los tenias todos anotados ¡Tiempo! ¡Aplausos! Un placer La cuenta de ¡Tres! ¡Jos... ¡Uster! ¡Aplausos para la Misele! ¡Explor marvel!